SunCenter, NoLogio Center, es una empresa educativa que tiene exactamente, en marzo cumplimos tres años, pero inicialmente la empresa se llamaba Refigueres SunCenter, y ya tiene prácticamente 22 años. Es decir que tenemos 25 años de actividad académica, lo que ha permitido capacitar a lo largo y ancho de los Estados Unidos, darle una preparación clínica a toda nuestra comunidad. ¿En qué cursos? En los cursos de plomería, cursos de electricidad, refrigeración, y el curso que ahorita tiene mucha demanda, que es paneles fotovoltaicos. Tenemos en realidad dos locaciones, y ahorita estamos prácticamente tratando de introducirlos acá en el área de Miami y Florida, para hacer nuestra tercera reunión. Justamente el día de hoy, es tener una reunión con los ejecutivos y el staff de SunCenter, NoLogio Center, para tomar las directrices para el año 2017. Le agradecemos a todas aquellas personas que tuvieran la gentileza de escribirnos, de llamar. Y le hacemos recordar que todos los sábados tenemos un Open House, a partir de las nueve de la mañana, sábados y domingos. Lo esperamos, nos pueden llamar a 917-207-839, en el local de Nueva York, en el local de New York, señal 201-430-8626. Muy agradecido a todos los seguidores de la red, y esperamos verlos en este gran Open House, que me permitirá cambiar la vida.